Doña Luz tiene glaucoma e hipertensión, pero también muchísimo entusiasmo y a sus 86 muchísimas ganas de aprender. Ya es un ejemplo para todos y todas, ¿eh? Están dando las clases, es feo que yo no me preocupe por esto, porque digo, si yo no pude antes, ahorita sí puedo. Ahorita sí puedo tomarla. Ella es Doña Luz, tiene 86 años y muchas ganas de estudiar. El ciclo escolar, a través del programa Aprende en Casa, le dio la oportunidad de retomar sus sueños. Yo quería estudiar y mi hija también me dice, sí, abuelita, estudia. Y todos los que yo estudia, le digo, sí, sí voy a estudiar. Le digo, ¿por qué? Porque ahorita estoy pasando las clases y sí me conviene, porque a ver si aprendo más lo que ya se me está olvidando también y aprender, a ver si aprendo otro poco. Doña Luz cursó hasta el cuarto año de primaria. Yo no tenía pamisú, dinero. Cuando yo crecí no teníamos ni un radio, ni siquiera luz en la casa. No teníamos ni un foco, nada. Tenía ganas de ser enfermera o así, una cosa donde yo pudiera trabajar. Para esta abuelita del Estado de México, las clases de matemáticas y educación física la mantienen activa y entretenida, pues se encuentra en confinamiento debido a la COVID-19. Me gusta mover los pies así como estaban diciendo. Me da trabajo hacerlas, pero hago lo que puedo. Me sirve por todo porque se me pasa el tiempo más bien, más ligero. Su historia, como la de otros abuelitos, fue reconocida en redes sociales. Me emocioné por ella porque sé que si hubiera tenido la oportunidad, si hubiera sido muy buena en cualquier enfermedad que hubiera sido posible. Mamá de seis hijos, con siete nietos y admiradora de José Alfredo Jiménez. Doña Luz motiva a otros adultos mayores a perder el miedo, ser valientes y mantener vivo el entusiasmo por aprender. Todavía tenemos un poquito de tiempo, lo que podamos hay que estudiar en mientras. Es muy bonito estudiar, es muy bonito. Lo que pasa es que cuando la gente no puede, no puede y no puede. Pero si quiere uno, sí se puede. Para Imagen con Información, de Teresa López Gutiérrez.